Sin duda que realizar cualquier tipo de entrenamiento o ir al gym provoca un gran gasto de energía por lo que es necesario ingerir un buen alimento previo. Entrenar o ir al gym ya es parte de la rutina de varias personas y sin duda que la sensación de haber hecho un buen ejercicio también es posible si es que estamos con energía para darlo todo. Es por eso que en FMDOS quisimos hacer un listado de ciertos alimentos que son buenos para alimentarte antes del gym o entrenamiento. Buena fuente de energía para el gym y uno, arroz, fuente de carbohidratos de rápida absorción, sin cantidades significativas de grasa, es una buena comida para antes del entrenamiento. Si vas a entrenar a la noche, intenta combinar arroz con alguna proteína magra, como pollo, para dejar el plato más completo. 2. Avena. Es una fuente de carbohidratos de índice glucémico bajo, rica en proteína y fibras que disminuyen los índices de colesterol. Una buena idea es comer avena con yogurto e incorporarla a algún batido por ejemplo. 3. Banana. Sin duda una de las mejores frutas al momento de darte energía previa al ejercicio porque contiene mucho potasio, responsable por el balance y distribución del agua en el organismo, la relajación muscular, el equilibrio y la regulación de las actividades neuromusculares. 4. Puedes hacerte un batido de plátano con leche una rica opción. Además, el consumo de plátano puede evitar calambres, además de poseer vitamina B6 y magnesio, minerales importantes para los huesos. 5. Aid of Runnings. Usan healthy food composition on a wooden table. Background daily. Ojo! Esto es lo que no debes comer antes ni después de entrenar. 4. Papas. Excelente fuente de energía, fácil de consumir en cualquier horario y de diversas formas. Es rica en carbohidratos complejos, posee una bajísima cantidad de grasas y, por si fuera poco, contiene vitaminas C y del complejo B, además de hierro, potasio, calcio y fósforo. 5. Prueba comer una. Papas fritas al horno, con aceite de oliva y sal de mar. 5. Fideos, al igual que el arroz, tiene una enorme concentración de carbohidratos de rápida absorción que proveen energía para el entrenamiento. Eso sí, evita que sea una porción muy grande y acompañada de salsas muy potentes. Fuente. Atletas Info.